Buen día, muy buenos días. Nuestro día favorito hoy es jueves. Jueves nos da pie el viernes y empezamos a transitar el fin de semana y llegamos a nuestro día de descanso. Estamos como todas las mañanas en nuestro momento express para darles todos los consejos y las alertas del clima. Hoy tenemos 10 grados, mejoró la temperatura a 10 grados, sensación térmica a 10 grados, humedad 100%, presión 1.012.0 pascales, cientos de 11 kilómetros por hora. Pulsos del día 6 grados de mínima y 24 de máxima. Vamos a tener muy buen clima. Para viernes, como les decíamos ayer, tenemos tormentas. A estar atentos a tener a mano el kit de lluvia porque viernes tenemos lluvias, tormentas, va a estar nublado, pero 11 grados de mínima y 25 de máxima. Nos favorece que vamos a tener por lo menos un lindo clima, no va a ser tanto frío. 25 de temperatura de máxima es ideal y mucha humedad. Así que manos para mañanas, pilotín para agua. Para el sábado mejor, a sábado mejor día. Nos acercamos a nuestro día de descanso. 9 grados de mínima y 21 de máxima para el sábado, así que va a ir mejorando y domingo vamos a disfrutar y como les decimos siempre. Si no, nos quedamos en casa. Hacemos un plan en casa que es lo más lindo que podemos hacer. Creatividad en casa. Bueno, este es el panorama de clima. Este es el extendido. Nos puedes ver con un solo clic en YouTube, en nuestro portal Canal 7 Formosa. Ahí está todo el contenido de Canal 7. Desde tempranito estamos nosotros con nuestro momento express, el clima. Viene José Benítez en Nadie como tú. Toda la mañana con su magazine. Después tenemos al mediodía el entretenimiento para los más chiquitos. Tenemos para el que es un poquito más espiritual y quiere renovar su fe. Tenemos a los pastores. Siempre nuestro contenido está rellenando toda la expectativa que ustedes tienen. Después, por supuesto, la frutillita del postre. Como les digo siempre, Liliana en su noticiero central. Después tenemos el fin de semana. Se está el lindo contenido a la media mañana. Estamos con Buenas Voces. Todo un programa sociocultural para llevarles a su casa todos los eventos que vamos a tener el fin de semana, que es lo que puede hacer. Después tenemos música. Tenemos los chicos con su programa musical. Está Adrián Ríos con Chiqui Godoy. Así que los van a entretener y los van a divertir con mucha música el sábado por la tarde. Y por supuesto, tenemos todo el contenido de películas todo el sábado a la noche y todo el domingo. No se tienen que perder la programación del 7. Préndanse a Canal 7. Con un solo clic, búsquenos en YouTube. Ahí nos va a encontrar por cualquier cosita nuestro portal Canal 7 Formosa y ahí vamos a estar. Nosotros seguimos a la media mañana alertándonos y seguramente al mediodía y en el transcurso del día. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.